El juego Android Recomendado No tiene nada que envidiar entre comillas al de Playstation 4 UFC Ya que tiene cosas parecidas Para un juego de Android, la verdad es que técnicamente o gráficamente está muy bien Y la verdad es que el boxeo, como lo lleva, está muy bien logrado Porque no es pegar puñetazos, porque si, tienes que defender, tienes que conservar energías La barra amarilla que estáis viendo, que sube, es la energía para poder pegar los golpes Y de nada sirve estar pegando con la barra vacía porque no le estás haciendo daño al rival Luego también esquivar los golpes, también poder abrazar al otro como una técnica para quitar tiempo y demás Y bueno, puedo comentar que Touch Arcade, debe ser una página web, una revista Destaca que se llama Real Boxing por algo y no hay duda de que hace honor a su nombre De una manera impecable, le da un 4.5 de 5 con máxima abundación Y GN, que os sonará más, indican de que es una belleza y que va de lujo en el Unreal Engine Que es el motor gráfico Y 148 apps indican de que te ofrece una experiencia de boxeo digna de una consola Coincido con ellos, sus gráficos son muy buenos y con tanto como su jugabilidad Le dan también un 4.5 de un máximo de 5 Bueno, de este juego destacar, pues aparte de los gráficos, la jugabilidad, el sonido tampoco está nada mal Podemos personalizar nuestro boxeador, elegiendo la nacionalidad, el pelo, tatuaje, ropa Lo único que nos piden dinero por todo, pero bueno, está bastante bien También podemos jugar en modo multijugador, cosa que no está nada mal También podemos jugar torneos semanales, aunque eso no me he metido la verdad Y carrera completa con más de 30 boxeadores con estilos únicos de boxeo Y eso sí es verdad, porque ha empezado una carrera y la verdad es que está bastante bien O sea, cada jugador sí es cierto que tiene su manera de pelear Y bueno, hasta aquí el juego Android recomendado Como siempre en la descripción os voy a dejar toda la información, el link para poder descargar Eso sí, pesa un poquito, sobre unos 300 y pico megas Pero la verdad es que vale la pena Si tenéis el Xiaomi Mi 3 o algún móvil así que tenga buena RAM y que se defienda bien Seguro que os va de ujo Ya sabéis, como siempre, comentarios, likes, suscribiros, favoritos Y nos vemos en el próximo juego Android recomendado Que viene dentro de poco porque ya lo tengo preparado Así que un saludo y os dejo con el gameplay ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.